Un beso super welter Rubén Barón frente a Monteiro. Vamos a verlo porque tiene pinta de ser un buen combate, un rival difícil para Rubén Barón. Nos lo decidió el propio Rubén Barón cuando teníamos oportunidad de hablar hace un momento con él. Hablábamos de muchas cosas con Rubén Barón y también con Jame Pons que está esta noche aquí. Sinceramente con el que me gustaría destacar con Barón porque es el chaval que está consagrado y es el que la afición quiere y yo sé que ahí me consagraría yo también, claro. Dicho claro que sí, por lo menos que me despreciara nadie. Pero ya mi objetivo es Barón y luego ya me voy a vueltas. Y si el día 22 de noviembre creo que la siguiente de Canal Club quiere, yo estoy dispuesto. Bueno pues eran las impresiones de Yama Pons y de Rubén Barón que más pronto que tarde se van a enfrentar en un combate que puede ser apasionante. De momento esta noche Rubén Barón tiene una difícil papeleta. Pensamos, nos han hablado muy bien de su rival, de Eugenio Monteiro. Como si fue él vamos a ver cómo lo lidia aquí en Guadalajara. Es un pegador. Guadalajara que como decíamos antes es la abeja negra de él. Porque aquí el garganta negro, aquí sus únicas derrotas han sido aquí en su casa. A ver si rompe el maleficio. O sea más tranquilo. Yo creo que ha perdido los dos combates porque se, por su ansia de vencer y de convencer ante el público porque acabarse ese límite, perdió los combates aquí. Vamos a decirle contra el maleficio que creemos que sí. Porque el rival desde luego se las trae. Bueno vamos a verlo. Él nos decía en una entrevista que le hemos hecho y que emitiremos el próximo jueves en el Sport Mania, hemos hecho una y otra, un campeón de España que es el Wester Yamaha Fonsi que ofrecemos en el Sport Mania. Nos decía Rubén Barón que en el caso de Scott Dixon no, en el caso de Scott Dixon el peco de inocente, de inexperto. Simplemente y por querer ganar forcado, por querer ganar antes del límite pues encontró... Se agotó, no se han dicho, se agotó, perdió por agotamiento ante un rival, un gran rival. Un granísimo rival. Hombre durísimo. En el caso de Araujo sí, en el caso de Araujo sí que le pudo la presión por primera vez. Pues saber que estaban aquí esos amigos, todos esos amigos de la infancia, ¿no? Con los que ha jugado, con los que sigue saliendo. Y ver este pabellón lleno de toda su gente le impresionó. Que luego además le ganó a Araujo, no hay ninguna duda. Pero que ahí le impresionó y lo... Le hicieron una gran pelea. Araujo es un hombre muy, muy, muy inteligente. Y le supo gocear. Se aprovechó también de eso, del año 19 de Balón. Bueno, hay otro combate muy bueno ahí de revancha entre ambos. Aquí vemos al rival, desde luego yo creo, aparenta ser un peso semifesado, no un peso medio y superhuelto, pero un peso semifesado. Sí, sí, la apariencia luego de este rival, este Eugenio Monteiro, es de portugués, pero un peso semifesado. Un peso semifesado, pero de púsculo, ¿eh? Da la sensación de ser rival para Alejandro en la calle. Exacto. Bueno, pues lo tiene difícil Rubén Barón. Yo creo que si sale a bocear y a vencer por puntos, puede ganar antes de lo que está. Si sale a cruzar golpes con un hombre como este, hay mucho peligro. Tiene que bocear. Tiene que bocear porque él lo sabe hacer. Él lo sabe, es que es un boceador de los que sabe bocear. No tiene por qué pegarse con ellos. Evidentemente esto estalla, porque Rubén Barón está en su casa. Él es, como ya saben todos ustedes, de Alcalá de Henares, una localidad que está madrileña, que está de Guadalajara, pues apenas a 15 kilómetros, más o menos, puede estar. Evidentemente, pues, se está con el suelo que se ha robado por este polideportivo. El señor, el señor, el señor, el señor, el señor, el señor, el señor de España, señoras y señores, ¡Júber Ponce! Es el señor de España, porque está allá con el polideportivo. También el señor de España del PS5. Y salido a Rubén Barón y Alfonso Redondo. Qué extrovertido. Es extrovertido, es simpático, es buena persona, es trabajador, tiene un negocio, trabaja horas y horas. Está siempre de buen humor, sí. Hoy se han acercado todos los boceos catalanes aquí. Y tenemos al campeón de España y tenemos al campeón del mundo, Javier Castillejo, fíjense cómo le reciben. Qué bonito, ¿no? Hombre, es que después de la pelea que hizo con el ruso, que la vio media España, aquel peleó ante un rival, yo creo que después de la olla, con mucho, el mejor rival que tuvo enfrente. Y a base de raza, a un hombre dificilísimo, a un buscador que le superaba técnicamente con mucho. Qué bonito que tiene un niño, que le ha dado un niño. De hecho, Javier Castillejo lo llevo con dos campeones, uno con los proyectos de que empiece con el accidente, ya que ya va a mirar los pinos de dos campeones. Ah, que Javier Pons llegue a hablar con Javier Castillejo, por favor. Fácil no es. No, no, fácil más. Es casi imposible. Bueno, pues, es a ocho asaltos. Combate de besos, Superwulter, Rubén Balón, 16 victorias. Dos derrotas, 10 pies antes del límite. Dos derrotas, 10, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Vamos! Rubén Barón. Y para Castillejo es el aplauso de la votación para Rubén Barón. Pues la verdad es que impresiona el rival que tiene en frente, Rubén Barón, Eugenio Monteiro. Vamos a ver lo que ofrece, pero la estampa es magnífica. Le dice que me salude. Un poquito más alto, porque me hará un aroma. Salude, que te lo explico, saluda. Ok. Bueno, pues que salude. Estamos empezando. Estamos empezando, ok. Venga, ok. Bueno, pues no sé cómo es el problema del portugués ahora en las explicaciones que le estaba dando el señor Vázquez. El día como que se le gustaba. Según el señor Vázquez, para que suene la campana, comience el primer acerto. Rubén Marietta, con el talzón rojo, con el talzón de Leopardo. Lo recordó a Eugenio Monteiro. Se le reconoce calzón, sí. Con su jab, Rubén Barón. Ahí está la guardia de Monteiro. Voy a tratar con él ya Rubén Barón. No tiene prisa, ha sido. Ha estado bien, también. La izquierda de Monteiro, la izquierda de Barón, abajo y arriba. Lo voy a tocar, cierra la guardia de Monteiro. Saca sillap. Queda la izquierda por fuera. Y un ganchito de Rubén Barón. Abajo. Y ahora recta de nuevo, el directo de izquierda de Rubén Barón. Mira la cintura, Monteiro. Y venir bien ahora el ganchito de izquierda abajo, Rubén Barón. Si se mire la espalda, es el doble. Si se mire la espalda con un metro, es el doble. Es un supermedio, pero vamos, seguro. Es un supermedio clarísimo. Este Monteiro. La izquierda abajo, se sale. Vuelve a tocar con su llave, Rubén Barón, moviéndose bien. El orientado, esa derecha por fuera. Y esa derecheta en crochet de Rubén Barón. El ganchito de izquierda de Barón. De momento solo tiene que hacer eso. Derecha de Barón, se salió bien Monteiro. Viene Monteiro, ahí va a llevar contra las cuerdas a Barón. El ganchito de derecha. Le voy a sacar el jab. El gancho de izquierda abajo. Se acaba muy bien. En el momento encierra bien la guardia. Pero ahí ese gancho de derecha de Monteiro. Y luego la mandíbula de Rubén Barón. Ahí la caída. El gancho de izquierda lo vi el perfecto. Y ahora el coche de derecha. Está perfecto ese. Y el Porto 2, siento que no hay que haber hecho daño. Y otra vez con el gancho de izquierda. Ah, tiene que seguir así. Otra vez con el ganchito de izquierda. Ha llegado muy bien a la mandíbula Rubén Barón a Monteiro. Ahí se le fue un poquito baja la mano a Rubén Barón. Lo advierte el señor Vázquez. Ahora no reduce la pelea, ¿eh? El Porto 2. Hacia adelante. Ah, qué bien ha entrado López. Qué bien ha entrado López. De Rubén Barón. El coche de derecha. Entra el directo de izquierda. Va entrando todas las manos. Ha terminado el primer asalto. Está fenómeno Rubén Barón. Tiene que seguir así o con los asaltos sin forjar. Trabajando así. Así no le gana a nadie. Boceando así es muy difícil en internet. Hay que tener un poco cuidado con esa mano que tira Barón a la liga en el centro del ring. Porque es peligroso. Puede llevarse una contra y hay cierto peligro. Pasa esa mano izquierda cuando la saca y metela a la derecha. Queda muy parado. Muy parado. Vamos, que lo que le decía Alfonso Redondo es que florituras ni una. Nada. Ya, cuando acabe la pelea. Claro. Que cuando acabe después de que acabe el décimo. Sí, sí. Tiene que seguir así un par de asaltos. Estar bien en calor y castigarle. Y no pegarse con él. No ir a las bravas porque no le hace falta. Ahí le ha cruzado a la derecha. Eugenio Monteiro que lleva la cabeza. Ha llevado la cabeza por delante en portugués. Para el Portugues tirando el gancho de derecha abajo. Ahí viene el cuerpo. Ahí está el directo de izquierda de Barón. Ahí va la sensación de que esta va a ser una noche de esas noches grandes de Rubén Barón. No es que ya tiene más experiencia. Ahí ya no es tan infantil como las dos peleas que he perdido aquí. El portugués tiene también ya tablas. Ahí no se va a detener de Barón. Pero Barón se mueve y no se va a detener de Barón. No se agota. Ya te parás. Ahí viene ese gancho de izquierda Rubén Barón. Se faja y mete arriba y abajo el gancho. Ha terminado con el gancho de izquierda abajo. Se salió y vuelve a empezar. Mandando en la pelea. Porque ya da con esos cambios de golpes, ¿eh? No tiene que cruzar golpes. 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 Ahí se le ha ido muy baja esa mano. Como estaba cruzando hasta ahora. Se le ha ido muy baja a Monteiro. No bajarse que no le hace falta a él. Juan Monteiro. Va a ir a dar dos manos. Terminó con el gancho de izquierda. Al mentón Rubén Barón. Y se sale con el directo nuevamente de izquierda. Gancho de izquierda de Monteiro. Con los manos abajo y termina con el gancho de izquierda arriba. También con los ganchos al cuerpo. Eugenio Monteiro. Y se sale con la primera mano. Pero no hay que cruzar el gancho. No hay que cruzar el gancho del gancho. No hay que cruzar el 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 gancho. abajo sonó la campana ha terminado el asalto va dominando el combate por un balón porque Sandra está de acuerdo porque está siendo claro no te confíes no te confíes sigue pasando así no te confíes no te quedes ahí procura no quedarte con las menos bajas ahí está bien en ningún momento sin prisa sin prisa a partir de la diálogo del cuarto ya puede arreglar un poco más ya Rubén Barón saca la izquierda abajo está bien ahí está para la izquierda con la izquierda con la izquierda de Rubén Barón para recibir a Monteiro el partido aguanta todo no ha pesado los golpes prácticamente en este momento no veo señales en ningún momento de sentir el castigo de por tres pero todos juntos por viento la estarta chicharada sigue que viene entrado ahora el coche de Monteiro dio la izquierda de Barón un poco baja cuando estaba contra las cuerdas sacó bien el gancho de izquierda Rubén Barón le cogió ahora el acogido se ha sentido esa mano repite con el coche de derecha entra con el directo ha entrado con tres manos muy buenas Rubén Barón se enfaja duro el portugués está bien el gancho de izquierda abajo y arriba como ha repetido con esa mano Rubén Barón derecha arriba termina y vuelve otra vez tiene uno dos espera ojo con ese gancho derecha alguna vez ese portugués se va a ir a la bomba ya está empieza a estar un poco castigado pero no le pierdo la cara en un momento se va a poner siempre no le pierdo la cara junto al portugués pero ahora con el gancho de izquierda Rubén Barón Rubén Barón y ha entrado que ha entrado dos manos de Monteiro al rostro de Barón responde cruzando en la derecha otra vez llegó con la derecha ahora bien Barón al mentón de Monteiro y el gancho de izquierda de nuevo la mandúbula del portugués levanta la guardia del portugués llega el crochet otra vez repite solo la campana se va a ir se va a ir a la bomba lo que estaba diciendo y este año 2002 venció a Miguel Ángel Domínguez a los puntos venció a Madeo Peña por caotécnico en el cuarto asalto venció en Italia a Luca Mori por caotécnico en el cuarto asalto perdió por puntos en Alemania con Torin Torin de Borgian volvió a Italia en el quinto asalto a Otavio Barones y luego a 22 por caotécnico en el cuarto Antonio Postigo el malagueño ojo con los cuartos asaltos que es por lo visto donde él lleva el peligro todas las peleas que ha ganado antes ha sido ganado en el cuarto asalto que es el que viene ahora esperemos que no que las planifican no se toque pues entramos en el cuarto asalto bien entrado ese directo de izquierda de Rubén Barón soberbio liquidez impotencia y ahora le cruzó a la derecha igual a mandíbula de Monteiro toca bien con el jab sigue Monteiro quiere cerrarle la salida y va a taparle ahí contra las cuerdas va a apretar aquí el portugués por lo que vimos en el historial repetimos ese es el asalto clave de sus victorias antes del límite ha metido la derecha abajo Monteiro los ganchos que lleva ahí Rubén Barón van a abrir la guardia muy bien Monteiro con el pecho de derecha donde Barón cruza a la derecha tira el gancho abajo queda arriba está yendo a la guerra con él ahora Barón en este cuarto asalto no, no lo tiene que liar y eso es un poco peligroso no tiene que liarse porque va ganando el combate con calidad y voceando de estar a nunca no tiene que liarse con él no tiene por qué reñir con él no tiene por qué y buscar el trago ahí entra bien ahora el gancho de izquierda al mentón se lo tragó Monteiro está buscando la cintura tira arriba Rubén Barón y coge con el coche cuidado que tiene también el jenny Monteiro se sale el portugués el gancho de derecha de Monteiro vuelve a tocar con su ganchito de derecha le refirona el mentón de Barón no tiene que meterse ahí le va a echar una bronca redonda cuando llega a la esquina con razón cántela y muévete de piernas como estabas haciendo claro y larga se pega y marcha marcha ahora no te quedes le lleva la sangre le pierde el corazón el temperamento le pierde el corazón salte de ahí muévete de piernas tal y como estaba haciendo el saltos anteriores tiene recursos para mucho más y acepta la pelea en el terreno que más le interesa el portugués le está aceptando al portugués la pelea que le interesa el portugués la única que puede hacer el portugués porque en la larga distancia ahí pero se ha mejor ganado no se ha mejor ganado y no está distante la cara izquierda de Rubén Barón al mentón de Monteiro se va hacia delante luego el portugués terminó el cuarto asalto y el cuarto asalto el ojo que al poso redondo le va a echar la bronca el no está bien porque se la está jugando cada asalto desde el anterior adelante hasta lo que dule se la la está jugando y no te olvides que es un pegador ¿entendido? entonces no hagas un pedido ¿eh? la madre de mí ¿no te puedo hacer con él? aquí y aquí pero él él es un pegador que improvisa le puede sacar un golpe desde cualquier sitio no le dejes tú la distancia para que te lo pueda sacar el agua recoge recoge un poquito claro, claro claro es un pegador no sabe que pierde y va a jugarse todo va a jugarse todas las bajas que tenga y si te metes en la distancia que le interesa pues mira, se lo facilitas no te va a jugar 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 en la derecha el gancho de izquierda con Demonteiro un pómulo derecho muy inflamado el Portugal ahí va el portugués va tirando ya la desesperada va tirando a cazarle sabe que los puntos va perdiendo la derecha abajo Montero sale de ahí con el gancho de izquierda Barón con la izquierda se sale queda contra las cuerdas hay que salirse de ahí se agarra Barón ya va la carga Montero va a tirar Bombatos ahora le ha cogido Barón ahí ha entrado el gancho de izquierda un poquito bajo de Barón cuidado que le cruzó bien a derecha a Montero hay que ir a la distancia no a la corta distancia viene metido a la derecha abajo y termina con el ato de izquierda a Redón Barón y saliéndose excelente cuidado con ese cambio cuidado con ese cambio cuidado con ese cambio la derecha de Montero derecha de Montero toca con su crochet aunque no con demasiada potencia vuelve a meter la derecha llega Barón muy abajo muy abajo ahora se tragó la izquierda de Montero guardia como puede el portugués ahí la derecha portugués está roto ya y ya lo que tiene lo tira a la desesperada en buscar el plago en la derecha de nuevo aquí está Rubén Barón pierde por delante se sale muy bien de las cuerdas y vuelve claro perfecto terminado el quinto yo creo que ha bajado ha empezado a perder un poco fuerza el portugués pero no debe de estar no debe de ir mejor en el cuerpo a cuerpo que no lo hace falta tenemos pensativa porque siempre respira venga que es un momento que coja el plan ahí vamos coge aire ahí llena bien los pulmones hasta el tómago no te pases todo muy bien pero no te pases ¿eh? ¿sí? no, no, no ¿sí? no, no está bien está bien trabajado pero tampoco te creas que está muerto con muchas golpes que le pegue sigue trabajando este salto brasiliano ahora vamos con el sexto probablemente empieza aquí el peligro del portugués porque es un hombre herido tiene que jugar es un hombre muy fuerte bien estamos en alto y pierde a Rubén Barón al rostro de Monteiro y el upper de derecha se lo ha tragado Monteiro sin pestañear el portugués mete a la izquierda abajo al cuerpo viene el ganchito le cruza a la derecha Barón sale de ahí de nuevo el español está bien el portugués va adelante al cambio de golpes tiene los dos pómulos inflamados no tiene por qué que quita ese golpe y vuelve otra vez llegó con ese cruché tiene los dos pómulos tiene los dos pómulos inflamados tiene el detenido donde le está mirando los talfavones en el oído está sangrando por el oído le dice que no no hay problema que no hay problema que la sangre no debe ser del oído puede que sea de la oreja prosigue el sexto salto con la izquierda Rubén Barón perdón Eugenio Montreiro el gancho de izquierda de Barón de nuevo con su llave eso es tocando con el llave y moviéndose eso lo hace le coja de improviso y le hace aguanta todo aguanta todo bien pensábamos que si hubiera la buena todavía está a tiempo la derecha Rubén Barón el portugués falla con el coche de izquierda para protegerse la cara de arriba Montreiro el pedido los pacientes en un corto no hace mucho daño molestan y puntúan pero el pedido son esos los pasos al salir de los propios acuerdos porque le puedo dejar el montón como ha sido ahora ese ganchito de izquierda de Montreiro falla con el coche de derecha Barón la campana ha terminado el sexto salto no no la bomba tarro un durante más abajo venga ahí estamos hasta el drop vamos metenme ahí bien bien ¡Gracias! Vamos con el séptimo asalto. Evidentemente los múltiples Son al bajo de la forma A ver si es que Ha fallado Y han perdido Y ha quedado De la derecha De la barona De Monteiro Que está tomando manos Otra Quierta Poderosa de la barona Al puesto de Monteiro Se mete el ancho De la derecha abajo Cuidado Cuidado Que mano Es el ancho De la derecha Lo ha vuelto Y otra vez Ha vuelto Con la misma mano Con el mismo golpe Y se lo ha vuelto Tiene que marchar Tiene que marchar Tiene que marchar Con la izquierda El robo y el ajuste Está viniendo a la derecha Lo está amenazando Está en este asalto Rubén Barón Un poquito más bajo Está dando probablemente Algo ya de consencio ¡Cállate! 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 No es quina ordenada La verdad es que se la está jugando Y la prueba es esa derecha Y otra vez el gancho De ahí salió con el gancho de izquierda Rubén Barón el rostro de monteiro el portugués va a por todas el castigo el rostro de monteiro con la izquierda a la derecha de monteiro y me supongo que ha salido con los tíos que más con respecto a varón ahora mismo cuidado las dos manos que ha metido con el rostro de monteiro, lo puede pasar ahí malo varón contra las cuerdas hay que salirse de ahí hay que salirse de ahí, se lo sea con la inteligencia con la cabeza escapando y ya le meterá a la derecha no está tirando bombazos le está tirando bombazos y si varón se queda ahí antes o después le da uno le va a echar una bronca, está mirando que no es algo redondo sí, que va a ser peor pero le está mandando monteiro le está tirando bombazos con la derecha si se queda ahí, claro, le caja antes o después le va a cazar es que si te quedas ahí es que ha resbalado un poco si, pero también se había quedado antes las cuerdas si, 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 no se puede a verlo, mira, la boca aquí le va a echar a redondo está preparado con el golpe, justo a la derecha por dentro coño, joder espera con los cojones que quedan en el salto, eh está yo haciendo muy bien campeón, mejor que pegue bueno, aquí estamos jugando con los cojones con los cojones con los cojones y toda la pelea ganada por puntos de calle pues ya está pues ya está no se riega en nada con las manos bajas ni con los pollas o vinagre ¿entendido? sube las manos tocamos de izquierda con los cojones con los cojones poniendo directo de izquierda golpes largos y cuando venga te agarras y le dejas pasar el asalto no nos jugamos nada ¿entendido? no te se ocurra quedarte para nada vamos a ver le ha dado las alas le ha dado las alas le ha dado las alas al principio le ha dado las alas un poco venido bueno tenemos con el octavo y último asalto hay que mover las piernas a la izquierda y escapando a la derecha ya la suelta no hay que arreglar nada porque tiene mucho que perder perder esta pelea es perder la oportunidad de hacer el campeonato de España claro y es una victoria importante este es el hombre que viene de vencer una serie de combates ante el límite pero cuando tienes el combate agarrado te quedas ahí claro claro agarra como te decía Alfonso si viene te agarras y si no hay quien vaya moviendo este va a desesperar este va a tirar esos bombazos este va a tirar esos bombazos este va a tirar esos bombazos que es lo único que ya puede hacer para ganar la pelea tirar bombazos izquierda y escapa izquierda claro y ahí viene otra vez y ahí le ha cogido eh no no le ha cogido le ha cogido a Rubén ahí claro claro agarrar y pasar el asalto el segundo con la izquierda se va preguntando con la izquierda le ha ganado a salto hay que escapar a la derecha hay que agarrarse el público de Guadalajara con un grito, Rubén, Rubén con qué fuerza tira tira todo lo que tiene el portugués cuidado, cuidado, cuidado tira con todo el cuerpo pero vamos pero tira todo lo que tiene cuando termine no le van a quedar fuerzas para bajar la escalonilla pero ahora tira lo que tiene ahí, la izquierda y fuera y ahí viene otra vez Monteiro no, agárrate, agárrate y luego marcha, o sea, ando cuidado se marcha el portugués encima y la guardia arriba está cansado pero quitó por eso y cuando más inteligencia hay que poner en el asunto sigue, que eso no descansa es capaz que la pierna no es agotador ay, que bien ha entrado lo que pasa es que quiere terminar el campeón quiere terminar ganando por KO quiere quedar bien y le puede eso cuidado, se resbala se resbala por el agua de la esquina en el asunto anterior llegó un derechazo o con bajo y ha podido reventar ahí el codo solo la campana se acabó se acabó la pelea ha sufrido el asunto el barón ha sufrido mucho mucho más de lo que necesitaría haberse frido mucho más y más de lo que preveíamos porque empezó muy bien y todo nos tuvimos el asunto estupendo ha ganado con claridad ha ganado por una diferencia grande pero ha corrido un riesgo innecesario y se presta a correr ese riesgo y es que eso por más que ese fuerte Alfonso Regalendo no se lo quita de la cabeza por más que le dice no arriesgues no te juegues nada que no hay nada que no haga le lleva un poco el temperamento luego está aquí en su casa también y arriesga en exceso bueno pero gran pelea la que ha hecho Rubén Barón frente a este portugués entre Eugenio Monteiro que ha sido un rival muy bueno muy bueno muy buen rival y luego va a recibir los dos boxeadores ese trofeo que entrega la diputación de Guadalajara los dos boxeadores que intervienen en la velada ya ya tiene ya vamos a ver la victoria de Rubén Barón que no acepta ahora su rival deportivamente le iba a demostrar a Rubén Barón puede ser pero no se de que se queja Monteiro no ha ganado ha perdido de ninguna de las armaderas ha perdido seis asaltos y ha ganado uno ni el otro tampoco ha ido más allá ha ganado probablemente el séptimo el séptimo y el último y este es muy bueno pero bueno pero vamos no tiene nada de lo que quejarse hombre le ha dado una defienda poseo los seis primeros asaltos bueno pues evidentemente Rubén Barón que recibe ahí el aplauso de su público de su gente se ha bajado del ring vamos a ver que le cuenta como se ha sentido en estos ocho asaltos David pues aquí le tenemos a Rubén Barón por fin ha bajado te noto menos cansado de lo que parecía era un hombre bastante fuerte para aguantarle no veas estaba bastante duro ha empezado a un buen ritmo y era que iba a aguantar menos pero al final no veas la cara bien te has encontrado muy bien pero luego quizás te ha observado gustando el caos no porque tiene que dosificarle un poquito porque era bastante fuerte y para aguantarle ahí habría que usarle esa adecuada ¿no? la sensación que ha dado después es que quizás has sufrido más de lo necesario por quedarte ahí no, la verdad que no tenía que haber que darme un 6 pero para aguantarle un poquito mejor para simplificarme un poco tenía que haber hecho lo que se daba cuenta lo que he hecho con más de mi cabeza no me llevó mucho golpe y bueno la verdad que se ha ido se sabe todo bien y por fin Guadalajara ya es una ciudad en la que se gana también ¿no? era hora yo tenía una cuenta en Guadalajara y de aquí le quiero dedicar mi triunfo a toda la gente de Guadalajara en una especial gente al cadena el canal plus vuelves a ser el Rubén Barón que todos conocíamos hace un año ¿verdad? eso ahí sigue trabajando día a día y hace un año por todo ¿y el campeonato de España está servido de nuevo por lo que parece? sí, creo que Ponla ha ganado y a ver si no, la oportunidad rápido muchas gracias Rubén ya por todas gracias a vosotros bueno bueno pues las palabras de Rubén Barón y ahí tenemos peleas pendientes Pons, Navarrete Ibir ¿qué lo diré? Ibir y el cordobés en las pilinas en las pilinas que parece que ya se acercan finalmente parece que están ahí y con Iván Pozo también Iván Pozo también está ahí Iván Pozo también está ahí sí bueno pues nos queda por delante un campeonato de España mientras que van saliendo las banderas mientras que todo se va preparando habla David Carnicero con el promotor José Luis Solza pues aquí estamos con el promotor con el encargado de haber organizado todo esto que de momento está saliendo de fábula José Luis pues sí la verdad es que ya es la tercera vez que venimos a Guadalajara la gente ha respondido siempre muy bien y hoy una vez más tenemos un lleno espectacular y dos campeonatos de España eso es algo que hace apenas un año era algo impensable bueno si te recuerdas no hace muchos meses hablábamos no hace más que no te vayas